Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Hoy quiero mandar un mensaje que al mismo tiempo será una convocatoria. Un mensaje porque no olvidemos que el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gobierno emanado del pueblo, de la voluntad libre de más de 30 millones de mexicanos que decidieron acompañarlo en un proceso de transformación profunda de la vida pública de este país, donde uno de los principales compromisos fue separar los intereses económicos de la política. Hoy por eso es muy importante reflexionar la profunda reforma en materia eléctrica que nuestro presidente ha enviado a la Cámara de Diputados y Senadores para que en breve inicie su discusión. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque un país solamente es libre cuando sostiene su soberanía en producción de alimentos, energética y económica. Hoy vamos a hablar de nuestra libertad y soberanía energética. A través de los años, sobre todo los últimos 30, profundizados en la reforma eléctrica o energética que impulsó Enrique Peña Nieto, hemos ido perdiendo poco a poco como Estado y como Nación la rectoría en la producción, distribución de electricidad que ha generado que las tarifas aumenten, que haya intereses externos, privados, de capitales nacionales y extranjeros que influyen en el costo, la distribución y la seguridad de la misma. Para que nuestro país pueda generar una economía sostenida, en crecimiento y segura, es necesario que el Estado tenga la rectoría de la producción, de la distribución y del aseguramiento de que la energía llegará a todos nuestros hogares, cualquiera que sea la circunstancia. ¿Por qué nos conviene esta reforma que plantea el Presidente de la República? Porque separa los intereses de los particulares del interés nacional. ¿Por qué nos conviene a los mexicanos la reforma que propone el Presidente? Porque si bien es cierto la iniciativa privada podrá participar en los negocios en torno a la distribución y producción de electricidad, lo tendrá que hacer bajo una ley que le garantice negocios justos, no voraces como hoy. ¿Por qué nos conviene esta reforma que propone el Presidente? Porque garantiza luz barata para todos, porque garantiza luz sin amenazas de apagones, porque nos garantiza luz limpia a través de nuestras hidroeléctricas, porque nos garantiza la posibilidad de tener seguridad y soberanía energética como base de nuestra seguridad nacional. Hay mucho en torno al tema. Y les voy a ir dando cápsulas informativas para que conozcan completo el proyecto que en breve habremos de discutir. Pero hoy la convocatoria que yo quiero hacer es a toda la gente de mi pueblo, de Tlaxcala, para que activemos el movimiento del que somos parte. Vamos a utilizar toda nuestra creatividad para salir a las calles y apoyar esta extraordinaria iniciativa de nuestro Presidente. Vamos a pintar bardas, vamos a informar, vamos a distribuir volantes, vamos a salir a convencer a todos los tlaxcaltecas de que esta reforma eléctrica nos conviene a todos y que es nuestra oportunidad de salir a apoyar al Presidente. No dejemos solo a Andrés Manuel, ni a los diputados, ni a los senadores que enfrentaremos esta batalla legislativa. Que el pueblo nos acompañe para poder vencer los obstáculos económicos y de intereses que hoy tienen el control de la distribución y costos de la energía que todas y todos pagamos. No es justo que unos cuantos tengan un gran negocio y paguen poco por la luz y las mayorías paguemos más y tengamos desventaja en el desarrollo de nuestros pueblos y nuestra economía por cargar el costo de estas corporaciones voraces que han hecho un gran negocio en México con la energía eléctrica. Vamos pues a movernos para apoyar esta reforma y los voy a estar informando todos los días respecto de los avances de las discusiones. ¡Viva la soberanía energética de México! ¡Viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Que viva nuestro movimiento de transformación! ¡Y que viva el valiente pueblo de Tlaxcala!